Casi lo consigues, Buffy. Aún no he acabado. Mi amigo Akazla está a punto de despertarse. Vas a ir al infierno. Resérvame un sitio. A cambio, os suplico. Willow. ¿Te encuentras bien? Te implordo, Amne, no ignora a casta rugaminte. ¿Es bueno esto? Mierche, amor, mierche alfiente. Oye, habla en cristiano. Cariba, transporta, su fletul, lael. Lo siento, nena. Ojalá hubiera otra forma. Dios la va a matar. Eso es todo, ¿eh? Ni armas. Ni amigos. Ni esperanza. Sin todo eso, ¿qué te queda? Dios. Dios. ¡Gracias!